Érase una vez, en un pintoresco pueblecito en el borde de un denso bosque, vivía un joven curioso llamado Oliver. Cada noche, cuando la luna arrojaba su suave resplandor sobre el adormilado pueblo, Oliver se acostaba en la cama, con los ojos bien abiertos de asombro, soñando con los secretos que se escondían en las profundidades del bosque. Una cálida tarde de verano, mientras las estrellas centelleaban en el cielo nocturno, Oliver sintió un irresistible impulso de explorar los misteriosos bosques. Con cuidado, se deslizó fuera de su cama, y salió sigilosamente de su acogedora casita, con el corazón palpitando de emoción. El bosque estaba vivo con el suave susurro de las hojas y el dulce canto de los grillos. Los rayos de luna bailaban entre las ramas, proyectando intrincados patrones en el suelo del bosque. Con cada paso, Oliver sentía que estaba adentrándose en un reino mágico, lleno de infinitas posibilidades. Mientras vagaba más adentro en el corazón del bosque, tropezó con un arroyo reluciente. Sus aguas brillaban como diamantes líquidos a la luz de la luna. Hipnotizado, Oliver sumergió sus dedos en el agua fresca y clara, sintiendo su abrazo suave. Pero mientras continuaba su viaje, el bosque se volvía más oscuro y misterioso. Las sombras danzaban entre los árboles y extraños susurros llenaban el aire. Sin embargo, Oliver no tenía miedo, porque en su corazón, sabía que el bosque sólo guardaba belleza y maravilla. De repente, escuchó una melodía tenue flotando entre los árboles, como el suave murmullo de una canción de cuna. Embelesado, Oliver siguió el sonido, sus sentidos vibrando de anticipación. Y allí, en un claro bañado por la luz de la luna, encontró la fuente de la melodía encantadora. Un grupo de criaturas del bosque se había reunido bajo un imponente roble, sus voces mezclándose en perfecta armonía. Las ardillas charlaban, los pájaros trinaban e incluso la suave brisa parecía añadir sus propias notas a la sinfonía. Oliver observó con asombro cómo las criaturas cantaban su canción, sus voces tejiendo una tela de sonido que llenaba su alma de paz. Cerró los ojos y dejó que la melodía lo envolviera, sintiéndose más ligero que el aire. Y cuando las últimas notas se desvanecieron en la noche, Oliver supo que había encontrado la verdadera magia del bosque, no en sus misterios o sus secretos, sino en la simple belleza de su canción. Con una sonrisa satisfecha, deseó buenas noches a las criaturas y regresó a casa, la melodía del bosque resonando en su corazón. Y así, acurrucado bajo sus suaves mantas, Oliver se quedó dormido. Sus sueños llenos del bosque susurrante y la suave canción de cuna que lo había arrullado para dormir. Y mientras la luna arrojaba su mirada vigilante sobre el pueblo, el bosque dormía pacíficamente. Sus secretos a salvo hasta la próxima aventura nocturna. Gracias. 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 Gracias.